La monarquía española, por lo menos la monarquía, desde que está Alfonso VI, donde el presentador siempre llega el último al programa y retiluchaba pero limpito. Me acompaña en el día de hoy, a mi diestra, me acompaña arroba roquepaminondas, el mejor entrevistador o por lo menos el que más curra y, bueno, la relación guapura, guapura, trabajo, entrevistado, está muy bien, está muy bien. De momento top 2 porque la única que ha hecho entrevistas es May. No, pero ha trabajado, ha trabajado por ello. A mí me han dado una, hoy, con Tale, el genio australiano. La relación, lo que hablo de relación belleza, ganas de entrevistar, clara victoria, clara victoria por nuestra parte. O sea, ahí no hay tutía. Justo debajo de mi micro, de mi chorla también, me acompaña el gran carazo que tal, cómo estamos, cómo se ha levantado, cómo se ha disfrutado de lo que hemos tenido en los mundiales, que ha sido un sorbete. Contento porque ya tenemos mundial, pero el horario cada día más roto. O sea, yo ya no sé cuándo duermo, cuándo despierto, no sé cuándo estoy soñando. Es como un día cualquiera en tu vida. No, 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 es peor todavía. O sea, yo pensaba que no podía ir a peor. Efectivamente, podía ir a peor. Todos nos rimos del horario gamer hasta que entras en el horario de camionero de Amazon. Y ahí ya, 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 dices tú. Bueno, pues mira, lo mejor me quito de los jueguitos. Justo debajo de Rock y a la derecha de Carazo tenemos al gran Kinky Support, el hombre también capaz de preparar un programa en 10 minutos. Y a la misma vez, insultar a la mayor cantidad de gente posible previo al programa. Muy buenas, Kinky. Muy buenas noches. Pues yo estoy bastante bien, tengo que decirlo. Llevo una semana currando de noches, me he preparado un horario para atarme los juegos. Estupendo. Me levanto a las 9 de la mañana y me acuesto a las 6 de la noche. Literalmente conductor de Amazon. Literalmente. Ahí está, ahí está, sí me gusta. Que aprendáis lo que significa recoger tomates, de verdad, ¿no? La gente que se levanta a las 2 de la mañana va a recoger los tomates y luego acostarse a las 5 de la tarde. Pero bueno, ya sabéis, no se me ha olvidado decir la típica, ¿no? Que es de hoy que no está Sara, que vendrá más tarde si le apetece. Que muy buenas a todos, todes, todes, chinagappers, chinagipors, chinagrepas y no sé, y genoglifos también. Podéis venir, todo el mundo. Porque hoy tenemos programita, tenemos repaso general de la clasificación. ¡Pum! En sumario, Kinky Support. Tenemos repaso general de la clasificación. Veremos a ver qué tal nos han ido a los chavales. La primera, bueno, la primera nos ha caído en la frente. Justo la tendremos como segunda entrada. Ese repasito de lo que hemos llegado a tener durante todo este pequeño sorbete, como hablaba antes de los mundiales. Luego seguiremos con esa pequeña estampadita de contra de RDX. Que ya hemos visto que, bueno, parece que tengamos que empezar. Y que lo primero que veamos es una lila. Como que nos deja entrever de cuáles son las intenciones. Luego tenemos varias interrogaciones porque, señores, llevo mucho tiempo sin venir. Llevo mucho tiempo sin venir y me ha apetecido mucho follarme el programa. Me ha apetecido mucho hacer el amor, cogerle un poco de la oreja, bailar son y traigo sección que va a ir cambiando conforme vayan pasando los días o no. Ya veré, porque mismo no viene más. No sabes lo que has creado, ¿eh? No lo sabes. Vale. Nada más que, o sea, voy a hacer un teaser. No, no voy a hacer teaser. Después lo ponemos. Después lo ponemos. Ah, claro, que el puto Kinky sabe de qué va. No, no. Kinky tampoco lo sabe. Yo he hecho la intro sin saber de qué iba a hacer él. Para que veáis el nivel, solo hay una persona. Solo hay dos personas que saben de qué va la sección. Una es Sara. Yo a mí no me cuento, evidentemente, porque lo tengo que saber. Si no, aquí la coño la hace. Y luego un amigo mío para hacer una pequeña comprobación que ya os contaré después. O sea, vengo literalmente a dinamitar este programa. Mi única intención es que para el siguiente... Literalmente, diversión con banderas. Y tenía que chequear la bandera de Estonia. Eso estaba bien. Mi única intención es que de aquí a dentro de nada me echen del grupo de Chinagap y que no quieran que venga más. Porque lo único que hago es lo contrario que se tiene que hacer durante el programa. Pero bueno, fuera de lo que eso te lo tendremos como tercer tema del día de hoy. La cuarta ha sido lo que ha estado ocurriendo con el COVID en general dentro del Mundial. Que se han dicho según qué cosas. Que bueno, algunos que le han llegado para bien. Un besito para Rooks. Le vamos a echar de menos, la verdad. Porque, bueno, le van a echar de menos, además, los propios fans de Fanatics. Sí. Porque, ya te digo, los resultados... De todo el año que viene cuando jueguen FlyQuest. El contrato se lo ha ganado ya. Va a salir ganando y de qué manera, la verdad. Llegando a un todoterreno como es FlyQuest. Pero bueno, entramos ya, ¿no? Al primer temita. Un repasito de lo que ha estado ocurriendo durante toda esta semana. Bueno, más o menos, exceptuando yo creo que dos partidos. Uno era Full Coin Flip. Hablo del que nos toca en el segundo tema. Que es el Royal contra DRX. Pero el resto yo creo que más o menos todo al mismo hilo. Exceptuando el Laud contra Fanatic. Que eso sería el día de ayer. Pues ya te digo, ¿no? La verdad que más o menos hay poca sorpresa este año. Sí, a ver, no sé. La sorpresa igual es que Mad Lions esté 3-1 después de la absoluta mierda que hizo el primer día. Porque podría haber perdido uno de los dos mapas perfectamente. Están ahí. Yo creo que podría haber perdido los dos. O sea, los dos eran posibles derrotas y no sé cómo. Pero bueno, están donde están. Buena suerte en el mejor de cinco si pasan. Quiero lo mejor para el Joya se lo merece. Pero quiero que ese equipo caiga miserablemente. Que se destruya. Que cambien ya. Que echen armudio de puta. Dío, besado en puto grado. Perdón, perdón. No se merecen estar ahí. Es que no se merecen pasar ni siquiera. Si ya Fanatic sin scrimiar. Con un Super League. ¿Son mejor equipo que Mad Lions? O sea, ¿qué te esperas? Bueno, con Rooks. No, con Jaii-San, claro está. Jaii-San es un casa aparte. Una mini preguntita para ti. Lo que has dicho que es faltar a Armut. Si estás describiendo la realidad, ¿cuenta como faltada o cómo va eso? Es una falta de respeto la que se hace a Armut. Sí, sí. En sí es. Es como si te dicen feo. Cada vez que sales a la calle, aunque sea verdad, es un ataque. El simple hecho de que Armut esté visitando por ahí. Más o menos un ataque a cada una de las personas. Pero por hablar ahora que al principio empezamos a hablar del tema de Rooks y de Fanatic. Es algo también que a nosotros no nos toca tanto. Porque tenemos que rimar un poco más para casa. Pero, ¿qué pensáis ustedes de que a día de hoy ya Fanatic no pueda volver a contar con Rooks? O sea, técnicamente por contrato. Desde el punto de vista de cualquiera de los fans de Fanatic. Tienen que decir, joder, vaya mierda. O no, porque mal partido como es el caso de Jaii-San. Después sin entrenar la tenía cualquiera. Pero queda mucho que pensar, ¿no? Desde el punto de vista de la elección de cada uno de los jugadores que tiene Fanatic. El que tenga 100% de win ratio con tu support suplente. Y, bueno, 50% creo que es, ¿no? Al final, no sé si es así. No sé si es jugar un mapa o jugar un dos. Pero sí, ¿no? O sea... Y además que... No, no, sí. O sea, sí. 50% de win ratio con el suplente, ¿no? Que se enfrentaron contra el rival que se supone que es más duro del grupo. Que no han ganado nada. Quiero decir que no es en plan que te toca contra Chiefs y no sé quién el primer día y se los murfea Rooks. Es que tenía un día en principio duro y no sé. Y jugaron mucho mejor, pero es que no son los Rooks. Todo el equipo. Buena minuta. Aquí tenemos una proposición de Ole Graeme que es que... Sí, la he visto, la he visto. Vale, vale. Te lo comento. No, no, no. Sí, yo... Eso pasa que ahora tenemos que comentar el segundo grupo. Ahora mismo, más Lions, como hablaba Rook. Segundo. Empatado con Royal. Pero claro, o sea, nos metíamos con Armut. Pero es que Armut tiene una ventaja que no tiene en el resto de los toplaners. Que como... O sea, tú ya sabes lo que va a jugar. Entonces, pues no tiene que estar pensando en hacer un draft. Y si no, ¿a qué te va a hacer un draft? A ver si gano prioridad la top. No, yo sé que va a jugar Ignar y ya está. A ver, y tuvo una... Un toplaner muy completo. A ver, la del Atrox que más o menos remaba el tío. Pero que Atrox no cuenta. Es que Atrox es un que está roto. Es como el Silas para los millenaires. Hasta Humanity, bueno, con Silas. No, pero yo creo que ahora saldrá algo para... O sea, un anti-Atrox saldrá. Porque siempre ocurre lo mismo. Que siempre llega... Que siempre empieza a salir algo que al principio no se termina de verse. No lo ponemos durante todo el play-in. Y a partir de entonces ya nada. O sea, ya se empieza a perder. Al principio fue el Renécton. No sé si os acordáis. En temporada pasada fue el Renécton. Nadie puede ganar el Renécton. Tal, mis movidas. Empezaron a salir las queens. Y dije a todo el mundo, hostia. Pues sí que es verdad que a la queen le parte el lomo. ¿Qué pasó? Que Europa, por lo que sea, no se atrevió a jugar queen. De los toplaners. Pero bueno, ya es otro tema. Ya es otro tema. Pero bueno, ¿qué pensáis del grupo B? ¿Qué pensáis que tiene que hacer Mad Lions para por lo menos intentar remar? ¿Creéis que se puede intentar colar en ese segundo grupo y rapiñear alguna victoria? A ver, a Mad Lions le tengo contra DRX hoy. Pues lo que les queda es tanquear la derrota y esperar que el segundo del grupo A no sea fanatic. Yo es que la narrativa que me gusta de Mad Lions es que pierdan el BO5 contra Saigon Buffalo y fichen a Shogun. Ahorita le he pensado, ¿eh? Ayer a las 4 de la mañana estaba hablando de eso con un colega. Literal. Es que, tío. No, pero ¿sabéis lo mejor? Es que Armut está renovado. Sí, pero a ver. Pero vender se puede vender. O sea, Inspired renovó y se fue NA. Es que, o sea, ponernos... O sea, nos estamos haciendo mil pajas con Armut en plan, no, es que Armut no va a cagar un campeón, tal, mil movidas. Pero son todos los laners, ¿eh? No, no, un momento. ¿Por qué top laner de la LEC lo cambias? Es que no tiene que ser de la LEC. Es que tiene, o sea, yo lo veo que RL tiene más... Tiene más tirón que con el Armut ahora mismo. Yo creo que está bien. No hay ningún top laner ahora mismo. No hay ningún top laner de la Superliga que está en un equipo de COD. ¡Accesible! Sabía que ibas a decir eso. No hay ningún top laner accesible a día de hoy que pueda llegar a mejorarte a Armut. Es así. Es así. Yo creo que no le aguanta. Puede ser debatible. Puede ser debatible. Pero que haya alguien que tú diga, este tío lo puede fichar. O es posible que lo puedas fichar. Y te va a dar rendimiento por encima del que tiene a Armut. No hay ninguno. Claro, es que nos ponen a Broken Blade por el chat. ¿Para qué va a irse Broken Blade? A Malayon. Sí, sí, sí. A Malayon, ¿no? O sea, depende. A ver. Yo qué sé. Si se estampa G2 y Malayon llega a semis, pues igual sí, ¿no? Dijeron sin Mola, que no sería el primero. Que sin Mola. Sí. Bueno, decía Carasso. Me voy a comentar algo. Ah, no, nada. Que para mí Malayon... O sea, yo señalo sobre todo Armut. Porque se dice lo de que solamente puede jugar un champ. Es mentira. No puede jugar ninguno. Pero en general son los laners. O sea, yo veo al Gioia que está con el remo ahí. O sea, que va a tener una espalda el tío de llevar a todo el equipo adelante. Que no tiene sentido. En general, Niski ha tenido alguna partida buena. Pero ha tenido otras que ha sido un desastre. La botlane fuera de Serafín. Yo lo de Niski no lo entiendo. Acaba y rajeo. No. Y lo otro que quiere añadir eso es la botlane. Que fuera de jugar Serafín. O pues así en plan de no molestes mucho y deja que el Gioia saque algo para carrilear. Y no sé. ¿Qué quieres decir, Niski? Serafín me parece la antítesis del divertimento en el Loan. O sea, de verdad. Basta, tío. Basta. Comprendo lo de los enchanters en la botlane. Pero basta. Ya está, tío. Serafín. Poner paso. Está bien para tener un enemigo común, ¿sabes? Que te alegra cuando le revientan. Pero lo de Niski, tío. O sea, yo veo mucha narrativa a favor de Niski. De que es incluso, sobre todo en Internacional. Que obviamente aquí en España, pues el Gioia, aunque se estuviera cagando encima, pues iríamos a tope. Pero no es el caso, ¿no? El Gioia está jugando súper bien. Y de hecho es que lo vimos en la partida de Royal. 15.000 vans a El Gioia. Que te toque un trándel. Que obviamente no puedes hacer cosas. Puedes tener impacto en el early game y lo tuvo. Pero luego si el resto del equipo no cumple, no puedes cargar las timpas como lo está haciendo en las partidas con Nekarim. Que le ha sacado muchísimas veces las castañas del fuego a Mad Lions. Y tenemos a Internacional la peña chupándole el pito a Niski. De una forma de... Sí, la talía espectacular, no sé qué. De los puntos más brillantes de su equipo. Y que en la mitad de las partidas le cazan tres veces. Y pierde todos los mid-games Mad Lions. Porque cazan a este tío. En la partida contra Royal lo del Heraldo. Que le falla un combo away. Y luego le pega un auto a la torre. Para que Shaohu pueda andar a meterle el taunt. Y la peña no sé. Pero es que son cosas súper fáciles de ver. Y no sé si ha pagado a alguien. Por lo visto, el tío es muy majo. Un beso para él. Por eso. Pero yo supongo que este tío se va de fiesta todas las tardes con los casters. Porque si no, no tiene otro sentido la narrativa que hay alrededor de Niski. Pues yo he visto a gente incluso de aquí decir que la partida contra Royal fue Jungle Gap. Y es como la única cobertura que hizo Wei de los gankeos del Yoya. Que sacó como dos o tres flashes mega early. Y la única cobertura de Wei fue pasar por mid mientras Shaohu se intentaba salvar para farmear la wave. Que es como paso, te farmeo la wave mientras tú miras como te salvas. Y es que literalmente el early de Wei es bala suya mientras Royal gana las tres líneas. Y el Yoya intenta salvar las tres líneas a la vez. Y ya está. Pero Wei va a la suya, literalmente. Pero ¿habéis visto el KDA de Wei? Ah, de eso no se habla, ¿eh? Fíjame una cosa, ¿no os pasa que el meta para Royal os pone un poco perrones? ¿No os pone un poco cachondetes el ver a Gala otra vez con Kaisa y a Wei otra vez con Graves? Una cosa, ventajismo, ¿eh? ¿Quién era la persona que no defendía a Wei en hace dos programas? Que decía que era el peor, literalmente, de RNG. Que es Sara de la Luz. Nadie dice nada porque, claro, Sarita no está. Ah, vale. Yo te he rayado, digo. Lo mismo soy yo. Me parece que fue Sara, pero no estoy seguro, ¿sabes? Lo mismo soy yo, pero a mí Wei... O sea, personalmente, Wei, me parece, junto con Gala, yo creo que si lo tengo que poner un top... Yo pondría top 2. O sea, por potencial puede ser hasta top 1. Pero depende también de cómo le pilles el día. Esta temporada creo que ha estado top 2, top 3 del equipo. Pero... Hombre, a mí del play-in es el que más me gusta de RNG. Es espectacular, tío. Además, es un tío inteligente, sabe jugar alrededor de... O sea, sabe manejar muy bien la jungla. Que no es la primera vez que hace ninguna locura. O sea, hemos visto jugar... Ya a partir de este play-in ya hemos visto movimientos como muy suyos, ¿no? De intentar saltar por de no debe, jugar con la niebla de guerra, e intentar buscar ganqueos rapiditos. Que, ya te digo, esto es... Un tío que tiene estilo dentro de lo que viene a ser dentro de... De la... De jugar su posición. Que tampoco tiene mucho de... Bueno, vamos a intentar buscar una locura, ¿no? A no ser que sea Canabi y pique el saco cada otro partido. Y es que Royal no ha acabado de entender a qué han venido aún. O sea, en plan, el draft del primer día... Es un draft, eso. O sea, en plan, se nota de lejos que es en plan, no vamos a sacar nada. Sí, pero quiero decir, primero van a un draft, ¿no? Que va mucho por el split push de Breeze con el Jax, tal... Y luego, pues supongo que Cazadas la anila. Aún no sé qué se supone que tiene que hacer, ¿no? Y yo entiendo que no entiendo muy bien qué cojones es el Maokai, que les desmonta bastante la vida. Pero yo qué sé, luego... Creo que fue el segundo día, ¿no? Contra Malayon sí que fueron mucho más a... Pues un hipercarry para gala. Y apoyar bastante más a la jungla, ¿no? Pillamos el Jax, pero yo lo vi más como... Para tener buena línea contra el Actrox y a la... A disfrutar. Y luego ayer, que bueno, también es un poco... No sé, difícil de decir a que iban. Porque la de Isurus fue como... Todos nos pillamos nuestro mejor campeón y a disfrutar de la vida, ¿sabes? Y además jugaron... O sea, jugaron contra Timo, jugaron contra Garen. O sea, no sabían ellos ni a qué venían. O sea, a mí me da la sensación como que cada Dias Royal está evolucionando y está cambiando un montón. Y están... Y por lo visto, ¿no? Lo de ayer. A ver cómo se cuenta. Pero yo les veo como que se están encontrando un montón en el meta que tiene pinta que va a ser de estos equipos que dices ¡Hostia! Suerte que estos tíos han ido en el play-in, han pasado por el play-in, han madurado y esto les dará el boost para... No sé, ganar un BO5 que igual no esperabas. Veremos a ver porque tenemos... Yo creo que hay que empezar a hablar ya de la maldición de los equipos chinos en el play-in, ¿eh? Porque hemos tenido las dos últimas temporadas equipos que les gustaba un poquito el caldo de refresco, ¿eh? Que les gustaba pasárselo bien, ¿eh? La temporada... Hace dos temporadas fue LGD. Tenga su gloria. Un besito para Sille que disfrute. Y año pasado fue LNG. Con toda la patrulla. LNG salieron primeros, creo que invictos, ¿no? O sea, ganaron a Jano. Me refiero a los grupos. A los grupos. ¡Ahí va! Ah, ya, ya. Así es, Doña. Soy fan de la LPL. La puta madre los grupos. Claro. Esa es. Ya llegaremos, ya llegaremos a los grupos. Hablabas tú antes, Rock de la Nila. A ver si podemos... Vamos a ponernos a disfrutar, o bueno, a llorar un poquito más de la estampadita que tuvimos contra los chicos de Diarex. Sorpresita, ¿no? O por lo menos, cuando llevábamos a menos la mitad de la partida, parecía que estaba bastante bien encarrilada por parte de Royal. Y sobre todo por la parte de arriba. Pero es que después, en cuanto se te ha descontrolado la botlink, ahí no había nada que rascar. Pero es que el pick tenía... No sé cómo funcionará, cómo lo estarán viendo en el screen y todo. Pero es que yo nunca le he visto... No he visto ni una buena, ¿eh? Ni ninguna que diga, ¡Buah! Es que marca la diferencia, se nota que es buena, por esto la han piqueado. No veo ningún motivo. Nunca que la han enseñado. No es en esta ocasión. Nunca que la han enseñado. Entonces, no sé si en Screams será diferente. A ver. Pero... Yo hay... No, no, ya está. Me quedé con el pelo. Yo hay dos cosas que veo de esta partida. La primera, si Briggs no se hubiera posicionado como se posiciona en la teamfight esa de Drake, habría cambiado mucho toda la partida porque se iba a tristar en una triple súper de gratis. Y para mí Gala le trollea un poquito la build. O sea, no entiendo en absoluto la segadora de esencias en ni la de segundo ítem. Y es que a partir de ahí no tiene daño en toda la partida. Y eso que se lleva una placa de gratis que no se tendría que haber llevado por un recall de Death, que es súper troll. O sea, que iba hasta medio bien en línea, ¿sabes? Pero después te buildeas mal, no tienes daño, no te haces antitanques en ningún momento contra Maokai Rel y a mamarla, básicamente. Y en general el draft me pareció un poco golosón. O sea, me habría gustado algo de utilidad en top y la Nila o una botlane de utilidad y el Jax. Pero las dos al mismo tiempo me parece de... No sé, de salir a... Como te vamos a estompear en línea si vamos a... Esta es la teamfight que me refería. Sí, pero... O sea, pero esta teamfight se caga un poco Briggs. O sea... Un poco bastante. No tira ni el Counter Strike. Además, primero que antes intentan bustear a Zeka y... O sea, les falta la mitad de la vida. O sea, como el planteamiento ya de por sí está mal, lo gastan todo. Luego cazan a Briggs que igual lo puedes salvar si tiras una ulti de Aphelios a cinco personas, ¿sabes? Pero que no... Para mí, aquí es donde se tuerce la partida y no es tanto por el... Por el pick ya de Curry. Y no sé. O sea, igual la idea es por denegar autoataques, ¿sabes? Que sí que... La Kali al final hace daño con la Tristana. Yo entiendo que le puedes denegar la explosión de la bomba. Aunque la interacción no la he visto... Sí, sí. No la he visto nunca. Y como que te da libertad a que no te metan tanto el all-in y darle un poco de espacio al Jax en el split push. Pero no sé, me parece como una condición que a la mínima que la cagas una vez se te va toda la mierda, ¿no? Yo creo que también este es el momento de hacer este tipo de partidas, ¿no? Que si... Si te funciona... Si te funciona Danila pues mira, lo haces bien. Que... Ahora el tema. ¿Será esto lo que quiere hacer Royal? ¿Es esto realmente lo que quería Royal? ¿Llegar e intentar hacer una travesurita justo al principio? ¿Tener el típico happy game que os solemos hablar aquí en Europa? Y ahí no sé qué pensáis ustedes, la verdad. Bueno, a mí... Corrijo una cosa porque no se me ha entendido bien. Para mí no es troll. O sea, el pick no es ni traveso ni nada. O sea... No se ha arriesgado. En la build, ¿sabes? Pero el pick no me parece malo. Malo no es. Es muy arriesgado. O sea, realmente... Sí, pero para mí es arriesgado porque te has pillado el Jax en la top lane. Si te pillas algo más de utilidad que pueda habilitar más a la Nila que entre, meta la ulti, luego su combo y todo el rollo, tiene muchísimo DPS. Ese champ en buenas condiciones. Entonces me parece un draft arriesgado, goloso, de decir, te vamos a estompear. No es muy difícil en sí de ejecutar por la composición que tiene el propio DREX. En plan, el nivel de el Maokai, la Tristana, la rel. En plan, si no te tira la Tristana con la ulti, el Maokai te va a parar con la suya o con su propio estudo o lo que sea. ya sea también la movilidad de la propia Kali. La rel también te dice por el culo. Yo creo que en una buena situación a la Kali, por ejemplo, te la puedes sacar de encima y si no se pone muy por delante la Tristana, ¿sabes? Pues, o sea, sí que es lo que te acaba sacando rango. Igual te molesta, pero yo qué sé, si no es por la Tristana que también la misma Teamfight pilla tres kills, yo creo que se debería poder jugar. Lo que pasa es que esto es el te pilla el oro quien no lo tiene que pillar. Bueno, y aquí se caga encima de este. Todo se ha dicho. Ojo, está en el chat EDG fan que lo conozco porque está en el en la retransmisión de Kami. O sea, el streamer de no el de las el de Valorant, el de Valorant, sí. Es muy fan de EDG y pues nada, está aquí. Que ha preguntado porque lo ha puesto con el traductor, ha preguntado que si somos anti-China, por eso de ChinaGap, pero no, al revés. Se nos conoce por ser anti-China. Sí, sí, tiene pinta. Ahí ponía, acabamos de ver la jugada de Zeca, nota bastante importante cuando Zeca estaba jugando aquí en la LPL, estaba de entre los mejores midlaners del solo cube. O sea, que pensáis que cuando ficharon para Diarx, no era, porque Zeca recordemos que venía de Bilibili, si no me equivoco. Y bueno, era un midlaner más, por no decir un midlaner menos. Y ahora, pues bueno, el tío se hace, creo que fue una cuadra al final, no llegó a hacerse la penta. Y bueno, jugando una muy buena Cali, pero ya te digo, que es un tío que cuando ya estaba aquí le iba muy bien en la solo cube, pero ya hemos visto muchos que le va bien en la solo cube y no le termina bien en el competitivo. A ver, es un tío que lo bueno que tiene es que si lo hace bien es talento chino, debutó en Vichy Gaming, a lo que sea. De hecho, Kinky, yo si me puedes poner la cámara grande, me gustaría desde aquí dedicarle unas disculpas al actual midlaner de DRX a CK, he dicho palabras muy muy feas sobre ti, querido Kim Gion-Woo, y la verdad no las mereces, sé que has sido al fin y al cabo una víctima más del efecto Billy Billy, que una vez pasas por este equipo, parece que todo se sale mal, y lo siento mucho porque suelo darle el beneficio de la duda a los que tienen la mala suerte de caer en las fauces de Billy Billy, pero en tu caso no la tuve, así que nada, a dedicarte a mis disculpas y a que te comas un pito, tío, es completamente mentira lo que estaba diciendo hasta ahora, este tío no me lo ha creado aún, o sea, está está jugando bien en las partidas en las que le dan a Kali, que es prácticamente su OTP, en las que los equipos rivales le dan cuatro kills y efectivamente sí, lo está ejecutando bien, pero este tío en la fase de grupos se va a comer un pito, va a ser mentira, yo no me lo creo, Zeka es una mentira del play-in. Hay que empezar a barrearlo ya, pero nada, flipao, con una Kali gano yo también, venga, enterao, venga, que eres muy listo, a ver si lo hace después, con los musulmanes no te metes, ¿eh? A ver si es verdad, a ver si le ponen el main event y haces lo mismo, campeón, ¿eh? Contra las que aún no te atreves. Los que sois hoy son unos envidiosos, porque los jugadores de Bilibili están demostrando a día de hoy que han pasado por el club y han llegado a los mundiales perfectamente, ya tenemos aquí tres jugadores como Zeka, Breeze y no me acuerdo cuál era el tercero, la verdad. ADD, el genio del Teamotop 08. Estaríamos hablando de Bilibili como fábrica de talento. Sí, con la estrategia de gastarse 35 millones cada offseason. una técnica muy Real Madrid, una técnica muy Barcelona, compramos al tío como un poco antes y luego decimos que ha venido de la nuestra, estilo Gaby, que venía del Betis, lo ficharon del Betis y a las dos semanas lo presentan en el equipo y pone nada, la Masía. De la Masía también, de la Masía Canaria. Claro, claro. Pero bueno, esto ha sido el el diarex contra Royal, batacazo de momento, pero bueno, batacazo pequeñito. Ha sido un traspiés, un traspiés se ha podido llegar a decir, composiciones extrañas, cosas raritas, pero ahora viene, señores y señores, el momento de dinamitar Shinagap, es mi momento, gente, entre la intro de mi sección que no he visto, hay una intro que no he visto, esa es, esa es, intro de mi sección, me gusta, me, ¿eso qué es? la puedes haber pegado todo. Gente, tengo, vale, parte primero, parte importante, gente, o sea, tengo un problema, esto va a ser algo que ocurrirá todas las semanas, ponme un poquito, ponme en grande, ponme en grande, verdad, en grande, en grande, esto es una cosa que ocurrirá todas las semanas o voy a intentar que sea alrededor de una vez por semana, como mínimo, todas las veces que yo pueda llegar a venir, y es que vamos a tener como una pequeña sección nueva, ¿vale? Cada día deben intentar venir y de hacer una gilipollas distinta. En esta, ¿quién trae ido? Esta sección, esta sección hay dos maneras de llamarla, esta sección, la elegís ustedes, no sé si llamarla la caja, la caja o what is in the box. Tell me what is in the box. What is in the box. Una referencia a los Simpsons o una referencia a Seven. Ya ustedes lo vais eligiendo. Vale, os cuento. La caja. Hemos metido, he metido una cosa, le aviso que todos los que están aquí en China Game no tienen ni idea de lo que va la sección, ¿vale? He metido una cosa dentro de esta caja, hay una cosa dentro de esta caja de la cual no sabe ninguno de los integrantes de China Game lo que hay dentro, ni siquiera Sara, que dueña y ama y señora de este programa y la única manera de adivinarlo es mediante preguntas de sí o no. ¿Quién podrá tener esas preguntas? Aquellos que se suscriban al canal. Personas que se suscriban podrán hacer una pregunta de sí o no y el que la adivine se llevará, cuidado, 20 dineros en Riot Points. Cuidado. Oye, pero nosotros jugamos. Claro, a ustedes os permito cuatro, o sea, os permito vuestras preguntas, o sea, cada uno tiene, al fin y al cabo estáis suscritos. Muchísimas gracias Sarita Ruki por tremenda suscripción que para empezar para abrirla, para abrir la lata, pregunta, hola Manuel, ¿el objeto tiene forma circular? No, el objeto no tiene forma circular. Aviso, yo creo que lo mejor es guardar todas las suscripciones, aguantarlas hasta el final y ustedes dejáis vuestra pregunta o os esperamos y dejamos que hagáis preguntas, si os parece. Ya lo digo, se juegan 20 dineros en RealPoints, aquí dentro. Hay un objeto que adivine, se lo lleva. Así de fácil. Lo puedes poner ya a las cámaras normales. Eres consciente de que estás en llamada con dos catalanes y una persona que ha crecido en Cataluña, ¿no? Vamos a traijardear esto. Vale. Otra cosa, acordáis que me he dicho que solo hay una persona que sabe lo que hay dentro es porque intenté comprobar cuántas preguntas tardaba en resolver lo que hay dentro. Se fueron a 30. Se fueron por encima de los 30. ¿Qué dices? Vale, entonces es una cosa que no es tan obvia. Y que no es circular. Esa es tu pregunta. Bueno, no, no, no. Pero no es una pregunta. Vale, yo tengo una pregunta. ¿El objeto que se encuentra en estos momentos dentro de la caja está relacionado con el Mundial de League of Legends? No. Carajo, hay que hacer preguntas como muy generales para descubrir más o menos, para ir centrando un poco qué es. Los hijos de puta la quieren sacar ya, brah. La quieren sacar ahora. Vale. Hay dineros de por medio, ¿sabes? ¿El objeto contiene, no digo este, sino que tiene metal y plástico? Sí. Vale, vale. Tengo la B2. Toma. Metal y plástico. ¿Por qué China no sabe? En la suscripción. ¿De verdad que se lo que esto es un nudo mío? De momento no. Igual para las siguientes. Oye, es verdad, esto no es una pregunta. Está cerca del hype, gente. O sea, si esto no funciona, yo ya te lo juro no sé cómo voy a hacer. No es una pregunta. Bueno, yo qué sé. Si lo quieres contar como pregunta. ¿El que gana se lleva el objeto o no? ¿O solo los 20? No, solo los 20 dineros. O sea, que yo puedo meter cualquier... O sea, si quieres te puedo dar lo que hay dentro, pero a lo mejor es un clip. ¿Sabes? No, no, por cómo pesa, no, no es un clip. Puede ser. A lo mejor es una caja metida dentro de una caja dentro de un clip. Puede ser un clip. A lo mejor es un clip enorme. ¿Esa es tu pregunta? No, no es mi pregunta. Es una suposición. No pensar en mi pregunta. Mande, mande, mande. Mande y pasamos. Cuadra con las expectativas, ¿no? ¿Sueltas la pregunta o no? A ver. Pregunta, pregunta, Wars. O sea, aviso, la gente que esté suscrita podéis preguntar ya. O sea, ya a partir del próximo día ya no podéis preguntar porque ya, o sea, no contará. Hoy que estamos sacando podéis preguntar. Todo el mundo que tenga su loguito de China Gap como es el caso de Wars podéis preguntar ya. y lo podéis decir. Y yo voy contestando de sí o no. ¿Cómo podéis conseguir más? Suscripciones o regalaciones. Hasta que veáis. Todo calidad. Me gusta. Me gusta la sección. A robar, Tengo otra parte por si no se alarga mucho. Tengo otra más. Pero es mucho más divertida. mucho más divertida. Ostras. Ojalá dentro de... Oye, alguien que esté suscrito puede preguntar si dentro de la caja hay otra caja y esa es la siguiente sección. Imagínate, en plan que te hiciera todo. El primero que adivine que es una caja va para adelante. Venga, ¿qué haces su pregunta? No sé, es rectangular. ¿Hablas de rectangular? Venga, vale, sí. Algo de rectangular. Ha dado más información de la que quería. Si no, tendría que hacer. Que no puedes preguntar. Sí, ¿por qué no? Porque tú ya has perdido tu oportunidad. Pero no puedes proponer la respuesta. Tú ya has perdido. Claro, yo ya... ¿Ya has perdido tu oportunidad? No, la respuesta es una pregunta. O sea, ¿gastas turno, papá? Claro. Vale, vale, no pasa nada. Es una movidita. Es preguntas gratis. Pues a lo mejor si me tengo que estar aquí 150 en suscripciones, pues me las gastaré. Para 20 euros. Pero bueno. Y oye, vale, solo se puede preguntar durante la sección, ¿no? Sí, yo digo, ahora, durante el día de hoy, todo el mundo puede preguntar lo que le saca de los huevos. Siempre que esté suscrito. Puede preguntar. O regalar bits o lo que sea. Evidentemente un bit pues no cuenta. Son 100, a partir de 100, 200. 200 para arriba. Ahí sí. ¿Ha pedido el 100? Sí. Y ahí está. Y con eso, para adelante. Ahí vamos jugando. Vale, vale, vale. Ahí está. Grande, Kiki Sumo, por tremenda regalación. Me hace gracia porque todo queda en casa, realmente. No, no es un macho. ¿Cómo te ha baiteado? Te lo he dicho que el que le hice la prueba y se superaron las 30 preguntas, la verdad. No, ya, puedo ir muy tryhard y sacarla en 10. A ver, yo lo puedo. Imposible. Yo lo voy a dejar. Es imposible. O sea, esto no te estoy baiteando. Te digo la información, por cómo suena el objeto de toda la caja, por lo que hemos dicho que es metal y plástico. Es imposible. Y por qué es rectangular. Es imposible. Yo creo que es una funda de móvil. Es imposible. Es una creencia. No estoy baiteando. Es de verdad. Es imposible que lo saquéis en menos de 10. O en menos de 20, incluso, te diría. Es imposible. ¿Qué puede haber rectangular que no sea tan obvio? Hace falta archivar las preguntas, gente. Claro, claro, claro. Esto lo podemos guardar y después lo vamos poniendo igualmente. Pero bueno, no sé cuánto llamo el programa. Porque si no, no sé si hago la siguiente. 40 minutos. 40 minutos. Hacemos la siguiente sección y de mía o hablamos con lo del COVID. ¿Qué queréis? Lo del COVID es un nada, así que... Yo quiero ir a la sección. Vale. Pues, gente, me trae otra sección también muy divertida, también juguetona. Mi intención al principio era poner fotos de cada uno e ir eligiendo, pero no sé si me puedes poner ahora mismo, KingySupport, si me puedes poner los equipos del Mundial, los que hay ahora mismo, o sea, todos. O sea, si quieres poner el ranking este que hay y los pones todos y así lo... ¿Todo los equipos del Mundial o los del Play-In? Todos. Todos los equipos del Mundial. Porque he pensado en otra sección que también sería muy divertida porque el otro día estaba viendo yo un programa aparte y resulta que empezaron a hablar de actores y de qué equipo sería ese actor, ¿no? Y he pensado yo de coger gente famosa y decir con qué equipo de los Mundiales creéis que iría. O sea, realmente. Coged y ponía a pensar. Primer ejemplo, ¿Messi? ¿Con quién iría Messi? Yo creo que está claro. Este es fácil. ¿Estás llamando a Messi actor? ¿Messi no iría con Isiru? Es fácil, ¿no? Messi iría con Isiru. Yo creo que está fácil. Yo creo que está fácil. Pensando, Juan y medio. ¿Juan y medio? Claramente, o sea, claramente y sin ninguna duda. TSM. Team solo y medio. Claro. El nombre no. Pero del Mundial, tienes del Mundial. Ah, que no ha llegado. Hostia. Claro. Este es el tema. Uf. No sé yo. Mundial. Es que, es que también tenéis que tener en cuenta. Jdg. ¿Por qué? Por Juan, claro. Juan y medio. Pero, o sea, yo creo que alguien tan juguetón como Juan y medio le pega a la ostra voladora. Hay que Juan y medio una ostra. A Juan y medio y Bertino Borne a esa gente una ostra le pierde. Cuidado. Bertino es Borne, tío, es de Tijuana. Bertino Borne, de Tijuana. Lo pega, tío. Bertino es Borne, o sea, es de Tijuana, 100%. equipo clásico de toda la vida, sabes la tradición por delante, Faker se va a llevar la cuarta, lo tengo súper claro. No le haya hecho una canción a Tijuana todavía. O sea, voy a poner un tuit que sea literalmente arroba Ncarasso 2.0 Abro comillas. Y nos Borne es de Tijuana. Y nos Borne es de Tijuana. Acabo de ver el tuit de este tío está adelantado. Vale. Otro. Siguiente. Lo tengo aquí apuntaos. Ya hemos dicho Juan y medio Bertino Borne, Juan y medio hemos dicho Flying Oster, Bertino Borne sería Tijuana. El ruby de Cruz y Raya. Clownite. O sea, Clownite, digo, Clownout, Clownite. Clownite, sí. Claramente, cocaína. Yo es que escucho Raya y pienso en Mad Lions. Bien vista. Mi apuesta es esa. Yo es que me parece el ruby de Cruz y Raya una persona que se puede llevar muy bien con Cannabi. No, no, le va más a la nieve. Le pega, ¿eh? 100 Thief también. Otro. Es mucho América, ¿eh? Sí, es que es donde más consume cocaína. Bueno, pero si es cocaína estamos hablando de España, ¿no? Algún equipo con un Fanatic, tío. No, también es el ruido de Cruz y Raya le va mucho la noche, los shows nocturnos, NA es de noche. Es un tío al que le ha desgastado la vida. Eso es verdad. Y pega bastante con Norteamérica. Sí. Quiero decir una cosa y es que tenemos aquí al tío de Digifan que no entiende ni el papá de español y está viendo como ponemos equipos así del Mundial y a lo mejor estamos hablando de cosas del Mundial. Claro, claro. En plan que el chaval como investigando quién es Juan y Medio. Es increíble. Es increíble el ir al siguiente nivel. Próxima persona. Yo creo que con este estoy bastante seguro de cuál sería la elección. Alex el Capo. Yo creo que sería de Genji. Un tío calmado, un tío tranquilo, que farmeen, que hagan sus cosas. Ya está. Vamos, 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 Mucho más. Pega, ¿eh? Hombre, pero también está ahora con el arco este de autosuperación, ¿sabes? No, pero eso, además Genji más todavía. Bueno. Genji más todavía. Vale, sí, el eterno segundón de Corea, vale, te lo compro. Es que Rogue es lo mismo en ese sentido, ¿sabes? O sea, no pega que flipas. O sea, literalmente, como si fuera fan de fútbol. Él tranquilo con sus pipas viendo Genji. Tranquilo. Pa' casa, café, pam, a dormirla. Dal, horario de, horario de trabajador. Y ganan, se la pela, pierden, se la pela. Vale. Equipo estable que lleva 200 años siendo segundo. Otro. Fran de la jungla. Yo creo que este le pega. Hay dos. Yo creo que hay dos. Bueno. Sí, claro, iba a decir Gam o Saigon Búfalo. O sea, ahí le pega, sí. Ahí la verdad. Siendo él, Saigon Búfalo, ¿no? La mujer, siendo la mujer también sería en algún equipo de NEA por temas que... Devisado, devisado. El tema de visado. Sí, sí, sí. El tema de visado. Por eso. Otro. Si quieres, pero lo puedo decir. Otro. Iniesta. Yo creo que un tío también tranquilo, ¿eh? Un tío también tranquilo, pero yo creo que tiraría por, por, por alguien que no tiene tantas, tantas pretensiones, en verdad, para mí es fanático porque también es como un pecho frío, helado, calista, ¿cómo es el helado? Calice para todos. Que no calista. Es verdad lo que dice Drey James, a recordar que él es el capo solo quileo a Faker y se asocaba si le quitó un mundial por primera vez a Faker. O sea, se cierra el círculo. La realidad es que él es el capo DC2 porque jugó con caps. Nada, pero Gen.G durante varias, varia, varia knockout stage jugaron también con G2. Así que, me refiero a favor de G2. El de G2 porque es samurái. Claro. ¿Por quién íbamos? Es que he tenido de nieta. Pero G2 en toco es G2 con Luis Michu, tío, no sé. Con Luis Michu. Porque parece un logo de sus camisetas, tío, el de G2. Iniesta, ahora mismo, es Beyond Gaming. Ahora que ya está medio jubilado, medio no sé qué. Claro, claro. Iniesta va jugando Japón, ¿no? ¿no? Claro. Iniesta le pega a Japón, ¿eh? Le pega... Detonation. Le pega a Detonation. Se ha metido en cosas turbias como Pillón el año pasado, no sé qué. Me hace gracia porque en el chat preguntan ¿qué pasó con RNG versus DRX y nosotros? Pues yo creo que Iniesta sería Detonation. Es que sí, o sea, aquí es lo que es lo que ha tocado. Por cierto, recordamos que todavía sigue activa la sección de ¿qué hay en la caja? What is in the box o la caja, la caja. Para aquel que no lo sepa, que acabas de llegar. Aquel, o sea, se están jugando 20 dineros en Rio Points. Aquel que adivine qué hay dentro de la caja, si estás suscrito, puedes hacer una pregunta de sí o no y si la responde y si te dará y luego puedes intentar adivinar qué hay dentro. Si lo adivinas, 20 dineros. Cuidado. Pero bueno. Hay que ir sacando la caja a pasear. Hay que sacar. Ya estar así cada 5 minutos. Además, como nada más que la tengo yo y solo yo sé lo que hay dentro, o vengo yo o soy ojo de la sección. Oye, ¿puedo traer a un famoso yo? Sí, claro. Es muy, o sea, es porque le he visto el equipo muy fácil, pero Ferran Adrià... Claro. A él le pega mucho la ostra voladora. Sí. No, Ferran Adrià es de J.E.G., que tienen los mejores chefs del mundo, son de Girona, que es por donde estaba el bulle. Pero que la ostra voladora se la puede comer. Puede hacer la de comer. Claro, me recuerda a su famoso plato de mejillones. Claro. Es un ingrediente muy básico para Ferran Adrià, la ostra, tío. No, hombre, esa hombre se reinventa. O sea, para Ferran Adrià es más ingrediente Cloud9 que ostra voladora. Vale. Siguiente. Zidane. Hoy esperaba que tuviera el Seatix, que con Seatix sí, con Zidane me podría meter con él. Zidane sí, Saigon Buffalo. Ojalá. Sí. Estaba pensando que sí, 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 sí. No hay, yo creo que ahí no hay. No hay más. No hay más, no hace falta. Y yo, Juan, un tío de casa. Campechano, ¿no? Campechano. Amigos. No sé, Esto es difícil, ¿eh? O sea, hasta hace un mes te diría que G2, ¿no? Todos amigos de sus amigos. Sí, pero ya no, es demasiado amigo de algunos, incluso. Lo han echado de PlayStation. Algunos son demasiado. Chaval que cae bien, laut, o sea, los brasileños. Sí, verdad. Brasil, Brasil es la Andalucía, iba a decir la Andalucía de Sudamérica, pero bueno. No estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo. ¿No? Es que son, yo creo que son fans de Bolsonaro, Medi a mí. Que Bolsonaro sea fan de Laut no significa que Laut sea fan de Bolsonaro, ¿eh? Y Johan es al alcalde del PP lo que Neymar es a Bolsonaro, igual. Igual. Pues bueno, yo creo que Laut estará bien, ¿no? Laut está bien. Asignamos, asignamos. Y por último, para cerrar la sección, Puigdemont. Ah, Puigdemont. G2, ¿no? Por eso de que se querían ir a NA. No. Abandonar casa. Yo diría cualquier equipo de Vietnam, ¿no? Los que no pueden viajar. Unicorns of love, ¿no? Por ahí. Yo iba a decir Mad Lions porque está el único jugador belga del mundial. Ah, Targamos también es belga, ¿no? Claro. Brasil se lleva con Argentina como Francia con España. Sí, no lo sabía. No, no. Hombre, también es verdad que los mundiales de fútbol han hecho mucho. Sí. El pele contra Maradona, claro. No me extraña. Y es que todo el mundo son súper calientes con el fútbol, tío. Son súper calientes en general. Sí. Hay un dibujo de rookie hecho a mano por Sarita. ¿Dónde? ¿Dónde? No, creo que era la apuesta por lo que hay en la caja, pero hay que suscribirse. Ah, claro. Para poder jugar, amigo. Podría serlo. Esto es un... Eso es pay to win. Ahora mismo el único que tiene potestad de lo que han hablado últimamente es Pepe, es el señor Pepe. Una cosa, ¿estámos hablando ya de lo del COVID? Sí, sí, vamos ya a lo del COVID. O ya la vaina del COVID. Pero eso, señores. Que presente el presentador. No, coño, he dicho vamos a lo del COVID y he ido a soltar la caja. No he hecho mucho más. Nuestro cometido es alargar el programa que dure una hora y media y cacahuese el que tiene que pararnos. Es que literalmente yo soy una persona de las que más dinamita. Entonces, claro, si la persona que tiene que presentar que es el mismo que está encargado de alargarlo todo al máximo, pues se nos... Se nos jode la wea. La persona aquí que ponga coherencia en el programa, pues apague y vámonos. Estamos mirando ahora tendencia a deportes Nacho Vidal. ¿De qué equipo sería Nacho Vidal, Kinky Supports? Hostia. Es el de la hoste, de la concha voladora. La concha voladora, 100%. No, no, no. De Saigon Buffalo. Porque está Froggy. Era Nacho Vidal, ¿no? El que chupaba sapos. Puede ser. Puede ser. Es verdad que se le mató un cota porque se chupó un sapo. Claro. Una sobredosis tuvo, ¿verdad? Y es que asocio ya más a Nacho Vidal con el sapo que con su polla. O sea... Bueno, ahora sí. Cuéntame, Rock. Otro clip. Es Nacho Vidal deporte. Nacho Vidal deporte. Bueno, este hombre... Este hombre tiene fondo. Tiene fondo. Hay con mucho fondo. Rock, ¿me quieres contar tú qué ha ocurrido con el tema del COVID? Muchas cosas han pasado con el tema del COVID. De hecho, antes de contarlo, gente, voy a poner un tuit. Que os jodan. Un programa pirata, tío. Me gusta mucho. Información privilegiada. Repasamos el temita caliente del COVID en el mundo. Es que... Había fantasía, ¿eh? Había fantasía. Además, había mucha desinformación en este término. Por parte de Riot Games. No, no. Pero por parte de todo el mundo. Además, porque como estamos en la... en... en la tesitura en la que estamos, bueno, en el entorno más que en tesitura en el que estamos, o bueno, si te coges yo y te pones cuatro tweets, pues ya es la única operación que necesitas, ¿no? Pero lo mismo, llega un chaval de laut y le dice, oye, perdona, que no tienes ni puta idea y pues te joden, te joden la... la información de cada uno porque al fin y al cabo todo esto es prácticamente subjetivo. Pero bueno, ahora sí te dejo, Rock, dime. A ver, la información oficial, ¿no? Era, primero, el primer... el 29, ¿no? Primer día del play-in salía comunicado por parte de Riot después de que varios equipos lo hubieran puesto por su parte de que había varios jugadores que habían dado positivo por coronavirus y que por lo tanto no podrían jugar en stage. Uno de esos equipos fue Fanatic que por lo visto se enteraron a última hora, tuvieron que ir al hotel, tuvieron que montarles los ordenadores y se enteraron de esto cuando les tocaba empezar la partida y por eso hubo retraso de no sé cuántas horas y por eso el primer día había muchos equipos que no estuvieron en stage, hubo de hecho incluso un manager de RNG que dijo que el primer día se tuvieron, que eran los últimos que jugaran, se tuvieron que hacer tests como cinco veces para poder acabar jugando en stage, la partida contra DRX y luego el segundo día Lolisport saca otro comunicado y lo que cuenta es que se han vuelto a hacer muchos de los tests que hicieron el día anterior, todo el mundo ha dado negativo, resulta que nadie tenía coronavirus y por lo tanto a partir de entonces todos los jugadores podrían volver a jugar desde stage, todo seguiría con plena normalidad desde el stage de México que es donde se está jugando y bueno, pasaba esto y luego paralelamente a la comunicación oficial de radio... Rock, muchísimas gracias a Jovix por tremendo suscribizado, pregunta, ¿habrá desempates? Todavía hemos estado hablando que podía haberlo por esa segunda o tercera posición dependiendo de lo que termina de ocurrir en el resto de enfrentamientos, sobre todo, hablo del grupo del grupo B que es el de RX Royal pero a priori debería haber una catombe para que esto ocurriera y con Fanatic... Yo qué sé... En el grupo A es que igual es imposible que no haya desempates, ¿no? O entre EDFM y Bellont o entre Fanatic y Villages... O sea, va a ver... Va a ver... Cuarto cada desempate tercero o cuarto entonces no se juega, pero... Había un equipo que ya está oficialmente fuera, ¿no? Que eso no me llega a comentar que... Bueno, hay en total... Ah, no, hay tres equipos que ya están oficialmente fuera. Claro, claro. Está los Wildcats, Isurus y Chiefs que no han ganado ni un partido. O sea, esos tres están oficialmente fuera. Ya puede haber desempates por los últimos puestos en el grupo A o incluso... O sea, realmente todavía no hay nada dicho. O sea, todavía queda bastante. Preguntaban también que cuando empieza el main event empieza el día 7 y por último ya te dejo caras recordar a Chovix que hay una nueva sección sección La caja, la caja o What is in the box que es que si te suscribes puedes hacer una pregunta para saber qué hay dentro de la caja de sí o no y ya puedes tú intentar resolver para ver qué hay dentro. O sea, te dejamos pregunta de sí o no y luego intentar adivinar. Te digo las pistas que han habido es rectangular es de metal y plástico o sea, contiene eso no es un pene plástico no es una foto de... no es un dibujo de Ruki y Sopo Sara Mira cómo suena esto, ¿verdad? Esto es... Ojo, ¿eh? Pista oficial. Oye, ¿puedo acabar con lo del coronavirus o qué? ¿Puedo acabar con el coronavirus? Ahora sí, sí que acabo con el coronavirus. Esto que luego había declaraciones de Lioia por Twitter diciendo que todos los test positivos del primer día fue que a partir de los test que se hicieron a partir de una hora toda la gente que se lo hizo entonces le dio positivo. Supongo que la persona que estaba haciendo los test estornudó sobre todos al mismo tiempo que tenía con el virus. El tío que lo hizo se dejó el paquete abierto. Sí, no sé, o sea, hubo ahí ligera liadita por parte de Riot Games. Por mi parte, no entiendo qué cojones están haciendo. No solo por el coronavirus, sino porque parece que no tenían pensado lo que hacer si alguien daba positivo y por eso hubo muchos retrasos. Y bueno, liadita de Riot un día más. Esperemos que no se alargue. No sé. Creo que no hay mucho más. O sea, la verdad, a mí por lo menos esto es algo que yo creo que nadie se puede llegar a esperar porque ya como que el tema del COVID tú te esperabas un par de casos o algo así como mucho. Pero bueno, yo creo que el caso de los de Fanatic ha sido lo más sonado y muy duro. Muy duro. Sobre todo para Hailey-Sang y Apset que son y sobre todo yo creo que para Apset que haya tenido que estar en la tesitura que ha tenido que estar después de todos los problemas que ha tenido y todo. Lo voy a decir, en verdad ha sido lo mejor que nos ha podido pasar porque Rooks ha enseñado lo que vale y lo va a fichar un equipo para Leds y eso es una cosa que es muy buena, en verdad. Sí, sí, sí. No, no, ya digo. Esto es independiente de los líos que haya habido. Eso es porque Apset y Hailey-Sang estuvieron chupando chupando farolas en el bar. Se habían deshiesto todos juntos y se nota la lengua. Pero bueno, pregunta Chovix. ¿Tiene energía? Hay una cosa muy importante. Habría, o sea, voy a dar esta respuesta o va a dar dos respuestas en realidad. O sea, esta vale por dos. ¿Contiene energía? No voy a responder la de ¿Contiene energía? No sé si no me voy a explicar. Vale. Pero no le atraen los menores, ¿no? No, hombre, no. Perdón. El otro día vi un meme que era un montón de gente tirándose de un avión al agua y pone los streamers cuando se enteran que existe el más menor. Pero bueno, ya... En otro momento. Que... Eso, que tiene energía, puede tenerla. Puede tenerla. ¿Cómo que puede? Puede tenerla. ¡Uf! O sea, por eso digo, como este no es una respuesta de sí o no, te voy a responder la de ¿contiene energía? Te voy a decir que no, por lo tanto, no es una pila. No es una pila. Si es una pila descargada no tiene energía, ¿no? No, no, no. Pero no es una pila. Vale. Voy a acabar este momento con una promoción nuestra. ¡Ele! Ole, ole, la entrevista en el canal de YouTube. ¡Ele! Los chavales, ya sabéis que estamos ahora mismo buceándonos, metiéndonos en la entrevista a los chavales que están visitando ahora mismo los mundiales y ya sabéis, suscribíos al canal de YouTube si no lo estáis y disfrutad de tremendas entrevistas. De momento están por ahí Rita y Rock haciéndote las suyas dándole a dándole a traducciones y ya te digo, la verdad que otra vez, otro año, Chinagap Vanguardia. Y esta está bastante guapa, ¿eh? Yo la recomiendo, son solo 5 minutillos y Ymei, que es una amiga de Rita que además habla coreano, le ha metido muchas preguntas y le ha sacado cosas bastante interesantes a Leán. No os voy a hacer spoiler para que suban los views del vídeo, gente. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa aquí con el canchondeo? ¿Qué? Y si alguien tiene un iPhone 13, hay una persona oficina dando una funda en nuestro Discord. Que dos cosas, la primera, dice, dice Chris Pepp, si le di un mordisco, ¿la puede palmar? No. No la palmas. No la palmas. Me mola, vikingo, se le gusta el mejor serie. Que ya voy a decir, ya se me ha ido con la mierda esta. Que eso, que ya se lo he dicho, vale, darle al Discord y al YouTube, seguirnos para ver las entrevistas porque ya el año pasado ya hubo gran calidad semicurada y este año le estamos haciendo un favor muy grande a Jordi, ¿eh? Es verdad, Jordi, cuando llegue, recordemos que Jordi va a estar en la LVP ahí ayudando a la retransmisión. Qué gran favor le vamos a hacer con narrativas nuevas, ¿eh? Poco se habla. Poco se habla, la verdad. Pero bueno, gente, en cuanto yo, es que he dinamitado muy poco, no estoy contento. No estoy contento con el programa. He dinamitado poco. Es que ya están casi en draft de World, o sea, ya la gente, el público no quiere que alarguemos hoy. He dinamitado un poco, he dinamitado un poco. ¿Con quién nos vamos a ir hoy? ¿Con quién vamos a dejar a la gente antes de ver el partido? Tengo varias ideas. Dime. Mentira, era broma. Mentira, no tiene ninguna. No tiene ninguna idea. Déjalo, siquiera podemos dejar con Enfric, que está Enfric por ahí. Haciendo waiting room para los mundiales. Pues sí. No sé si después al final acabará dándole caña. Pero eso, chavales, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por el día de hoy. Ya sabéis, recordad por el tema de la cajita, aquel que adivine que hay dentro de la caja se puede llevar 20 dineros en Rio Points, el que no, pues no. Y eso, muchísimas gracias. Arroba, roquepaminondas que ha estado aquí con nosotros. Ya sabéis, el chico más guapo de toda Cataluña en relación calidad de entrevista y belleza. El señor grande Carasu otra vez con nosotros, otra vez dándole un poquito de cordura al resto de los integrantes de Chinagab. A Sarita Ruki, que ha estado también por el chat y sobre todo a Kinky Support, que rema como un verdadero campeón y sin usar pastillas. Gente, nos vemos ya ¿hasta cuándo ya? ¿El próximo día cuándo? El miércoles, ¿no? Miércoles ya con nosotros otra vez aquí. Miércoles, domingo. Ya podremos empezar a hablar de qué bien le da Royal y vaya repaso que le ha dado a DREX. Señores, un besito a todos. Espero que os haya gustado y ya sabéis, seguid a Chinagab. Nos vemos con tomate. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Adiós.